Señor, en tus manos me pongo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Quien se a todo lo alcanza, quien a Dios verdaderamente tiene, nada le falta. Hoy te pido, mi Dios, bendice a aquellos hermanos a los que yo he causado dolor. Te pido perdón y te ruego, Señor, con mis brazos alzados al cielo, dame un nuevo corazón. Para poder amar a tu manera. Oh, amadísimo, Señor Jesucristo, me pongo en tus manos y te doy gracias por todo cuanto me regalas. Gracias por este día y por todas las cosas bellas que tú me has dado, que me has permitido ver y conocer. Que te doy gracias por las pruebas y por los momentos difíciles. Especialmente, mi Dios, quiero darte gracias por este momento junto a ti. Porque si me das la confianza es porque crees que aún puedo ser mejor. Y gracias por darme esta nueva oportunidad de vivir para hacerlo. Yo te ruego que me guíes y que me ayudes a ver los obstáculos del camino antes de tropezar. Padre bueno, tú que eres mi proveedor, te ruego que no me falte mi pan de cada día. Y te ruego, oh Padre glorioso, devuélveme la alegría. Porque esa es la alegría que necesito para vivir amando. Dame la esperanza con fuerza divina que no permita el temor que ocupe lugar en mi corazón. En los momentos de prueba, dame fe y déjame creer siempre que estás a mi lado y que tú todo lo puedes. Gloria a Dios. Dame esa confianza plena de saber que nunca estarás apartado de mí y que nunca me abandonarás cuando a ti clame. Y en medio de mi impaciencia y mi angustia, dale a mi corazón paz, Señor. Dale esa confianza y esa serenidad que necesita en esos momentos difíciles cuando la tempestad azota. Yo te amo, mi Dios, y espero en tu bondad. Contigo el camino es más fácil. Yo me pongo en tus manos, mi Señor. Y con el auxilio de la Santísima Virgen María, la Madre de Jesús y también nuestra Madre Divina Señora. Y en sus manos, Jesús y María, también pongo los míos para que los protejas y los ayudes siempre. A mi familia, a mis amigos, a tus pueblos de la tierra, Dios, que recuperemos la paz y que brille el amor. Señor, Señor, que podamos encontrar en ti alivio y consuelo. Que nos duelan las necesidades de nuestro prójimo y que aprendamos a llevar nuestra cruz como nos invitó Jesús, sin venganza ni frustraciones, esperando con alegría el último día, que será cuando veremos al Señor cara a cara. Para que no sintamos miedo, sino gozo del comienzo de una vida nueva y eterna. Ayúdanos tú, Señor. Ayúdanos a creerlo y a confiarlo. Bendíceme, amado Dios, y guíame, mi Señor. Guíame cada uno de mis días y en cada momento. Y nunca, mi Dios, permitas que me aleje de ti. Yo me pongo en tus manos, mi Señor, y me gozo en tu poder, y me lleno de confianza. Y desde ya te doy gracias. Aleluya. Gloria a ti hoy y siempre, mi Dios eterno, porque eres bueno. Te amo. Señor, inflama mi corazón con tu amor y bendícenos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.